Luis Gerardo Herrera, de 31 años de edad, perdió la vida al hogarse tras caer de una embarcación ribereña cuando pescaba con dos personas más, quienes poco pudieron hacer para rescatarlo. El cuerpo fue recuperado por el Servicio Médico Forense y entregado a sus familiares. El mortal accidente se registró la tarde de ayer lunes. La pequeña embarcación ribereña pescaba a cinco leguas de profundidad en la zona conocida como Los Pujos, ubicada a unos 20 kilómetros de la cabecera de la Junta Municipal de Sabancuy. Según compañeros pescadores y familiares, el infortunado pescador, que padecía de ataques epilépticos, sufrió una crisis en plena labor y eso lo hizo caer al agua. El cuerpo sin vida del pelón, como era conocido, fue entregado a sus familiares y ayer mismo fue velado en el que fuera a su domicilio. Nueva Emiliano Zapata. Edición de Fabián Orozco, Telemar Carmen. Adiós. 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 Adiós.